Efectos de Frente Frío número 30 han generado una pausa en el sector pesquero de la península yucateca, lo que ha tenido como consecuencia un paro en cuanto a la sustentabilidad familiar de pescadores. En un sondeo realizado por un equipo de clips de televisión, pescadores señalaron sentirse atados de manos, y es que al permanecer los puertos cerrados a la navegación, no han podido continuar con su profesión que es la pesca en alta mar. ¿Trabajamos? Bastante porque no podemos, no ganamos, no ejerimos, necesitamos ejerir con modo de ganar. ¿Están en espera que se libere la alerta para que ustedes puedan salir? Claro, estamos en espera. Todavía hasta que vayan la bandera roja del puerto. ¿Y qué tanto les afecta esto? Porque no estamos sin chamba, mira, no nos afecta mucho, pues. ¿A dónde pueden salir? Porque ahí tienen el otro, no sé. ¿Es peligroso para ustedes navegar así? Reportado por Eclipse Televisión, El González.